Es una inmensa demostración de amor, de, ¿por qué no decirlo?, de caridad de parte de este grupo de personas, de deportistas de la provincia, con Huevo Vidarra a la cabeza, Huevo Martínez, con Quique Matoso acá a nivel local, deportistas que en forma solidaria están cocinando para muchos hermanos nuestros, ¿no es cierto?, para que vengan a buscar este plato de comida. Creo que esto suma porque son pequeños granitos de arena que hacen a la cosa grande del ser humano. Creo que en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo, el pueblo argentino, nosotros, nuestra comunidad, sabemos de lo que implica nuestra actividad económica fundamental y pilar que es el turismo, hace de que por ahí nuestros hermanos estén necesitando plato de comida. Y en actos como estos, sinceramente a nosotros nos emociona, nos enorgullece, nos hace ver de que trabajando entre todos, que tendiendo la mano solidaria, todo se puede. ¿Eso es una acción en sinergia con el gobierno de la provincia y la comuna de Iguazú? Sí, sí, nosotros tenemos una excelente relación con el gobierno de la provincia, con el querido gobernador, el amigo Oscar Herrera, con todos sus ministerios, con sus funcionarios, trabajamos siempre, siempre, siempre codo a codo en todas las cuestiones relacionadas en acciones de gobierno que se están realizando para ir paliando, pasando esta situación. Y por supuesto que en actos solidarios como este también. Probablemente que el gobierno de la renovación siempre está presente con la gente que más necesita. El gobierno de la renovación es un gobierno que tiene muchísima sensibilidad. Y sinceramente, a pesar de que esto está muy difícil, es muy difícil. Creo que nos volvemos cada día más orgullosos de lo que implica acciones de gobierno así. Y sobre todo también, esta relación que tienen como grandes deportistas que están hoy realizando aquí esta comida. ¿Sorprendido por el despliegue, por la logística que se ha armado acá en el Club Galaxia, Intendente? Sí, 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 sinceramente sorprendido. Sorprendido para bien. Agradecer también a los queridos amigos del Club Galaxia de estarnos, ¿no es cierto?, prestando las instalaciones, de estar colaborando. Y bueno, creo que esto sirve. Esto sirve. Y aparte también que es bueno que muchos sectores de la comunidad, muchos sectores empresariales, muchos sectores que tienen que ver con la vida social de Puerto Iguazú también observen. Y que aportando este pequeñito granito de arena creo que se llega y se llega en forma muy profunda, ¿no es cierto?, a todos los vecinos. Intendente, ¿no es un fin de semana más había cuenta que se abre el turismo interno en la provincia? Su análisis respecto de lo que significa esto para Iguazú y para Misiones, obviamente. Bueno, ya nosotros hace dos semanas estuvimos presentes en la reapertura del Parque Nacional, nuestro querido Parque Nacional Iguazú, que sinceramente fue un momento muy emotivo. Estuvo presente el vicegobernador de la provincia, el doctor Arce, estuvo presente el ministro de Turismo, el doctor Arrúa, nos acompañó el monseñor Baixi, ¿no es cierto?, obispo de la diosa Iguazú. Y esto hizo que despacito nuestros corazones comiencen a latir de una manera diferente. Comencemos a ver ya un futuro promisorio como para que todo se vaya recuperando. Y a partir de ahora, de esta decisión del gobernador de la provincia de realizar la reapertura de los parques provinciales, en prueba piloto, sinceramente vemos que este es el camino. Este es el camino de la seriedad, este es el camino de la responsabilidad, este es el camino del compromiso y sobre todo este es un camino en el cual indudablemente y sobre todo manejando las cuestiones epidemiológicas respecto al COVID-19, nos garantiza y nos tranquiliza de poder comenzar a hacer este turismo interno misionero. Por supuesto ya trabajando en el futuro, ¿no es cierto?, cuando comiencen a solucionarse estos temas en las grandes urbes de nuestro país, también pensar, ¿no es cierto?, en la cosa más grande a nivel nacional.